Seguimos en Universidad Informa, ahora con la sección de la entrevista y saludamos por ese motivo a Claudia Márquez, candidata a diputada nacional por nuestra provincia, en este caso por Unión por Córdoba. ¿Cómo le va? Buenas tardes. Buenas tardes, muy bien. Llegando ya al final del día y previo al partido donde terminan todas las actividades de Argentina. Y las especulaciones después y con mucha previa. Exactamente. Bueno, pero antes de ver cómo nos va contra Ecuador, cuéntenos, dice muy cansada, un día agitado, largo, ¿cómo son estas jornadas? ¿Dónde, bueno, en este caso está como candidata recorriendo distintos lugares? Bueno, son jornadas largas, hay cansancio, pero la verdad que con mucho gusto recorriendo las distintas instituciones de la ciudad a las que ya he ido en alguna otra oportunidad en relación a mi trabajo o en algún curso, alguna formación. Y esta vez vuelvo para ponerme a disposición y para consultar las inquietudes que tiene cada sector con relación al desarrollo particularmente de Río Cuarto y la región, ya que soy la única candidata de Río Cuarto con chances reales de llegar al Congreso. Hace pocos días estuvo aquí en la universidad, usted se reunió con autoridades de la Casa de Estudios y uno de los temas que se trató fue, o que se habló al menos, estuvo vinculado con el presupuesto. Hay marcada preocupación por parte de todo el conjunto de universidades públicas respecto de qué va a pasar en 2018 con ese ítem en particular. ¿Cuál es el aporte que se puede hacer desde el Congreso? Que en realidad es sumamente importante porque el presupuesto se define en el Congreso y lo importante es de no solamente tener diputados que representen esta necesidad de la universidad en nuestra ciudad, sino que establecer el vínculo antes para poder analizarlo y poder defenderlo luego en el Congreso de la Nación. Justamente les pareció oportuno y auspicioso que hubiese venido a tener esta reunión que nos reuniéramos para hablar de los temas que preocupan y uno es este, evidentemente, porque de eso dependen la puesta en marcha de un sinnúmero de obras, de la propia actividad de la Casa de Altos Estudios e incluso de la necesidad del presupuesto para que comiencen las nuevas carreras aprobadas como es el caso de Ingeniería en Energías Renovables, que bueno, de mucha difusión en la provincia. Desde mi punto de vista fue altamente positivo el poder, esta recepción que hicieron las autoridades del rectorado porque en realidad yo venía más que a ofrecer o propuestas, mostrar propuestas, sino justamente a conocer las inquietudes y les pareció muy bien y de alto grado que pudiesen tener esta posibilidad de discutir antes de que las cosas sucedan estas necesidades, sobre todo con relación al presupuesto y a los montos, a la distribución de esos montos, que es otro tema después. Exactamente, un ejemplo de eso es lo que pasó después de la planilla B respecto de lo que es el presupuesto actual en ejecución, donde se benefició a 21 de las 56 universidades. No obstante, la oferta se mantiene y con lo que eso implica, con los costos que debe asumir la universidad, porque las carreras están a disposición de los estudiantes y aún cuando no lleguen esos recursos se tienen que mantener. Entonces es muy importante esta discusión. Claudia, entendemos que en su condición de candidata son numerosos los temas, en cada sector se planteará la inquietud, la necesidad, pero nosotros desde la cuestión educativa, que en realidad no es aislada, sino que tiene que ver con la comunidad toda, ¿ha analizado, ha visto qué opinión le merece el plan maestro que impulsa el gobierno nacional? Porque, por ejemplo, en algunas instancias de debate que se vienen dando en el ámbito universitario, generadas por el gremio docente y por otros sectores, en otros casos, es como que hay una mirada crítica y con mucha cautela a este plan maestro. Sí, justamente hace poco estuvimos reunidos con la gente de los gremios, de la CGT, y uno de los planteos, de hecho, tenemos una reunión pendiente para profundizar con relación a su postura en relación al plan maestro y a las críticas desde la educación, desde el plano de educación y a la precarización laboral que pueden implicar estas modificaciones. Como vos lo dijiste, son muchos los temas y lo que estoy haciendo, lo que estamos haciendo es consultar a quienes han profundizado la temática para tener una opinión formada al respecto, para cuando llegue el momento de discutir estas cuestiones. Bueno, dejamos un poquito la educación, no de lado, pero por un momento. Si le toca asumir como legisladora nacional, representando nuestra provincia, ¿ya tiene el primer proyecto? ¿Tiene una idea fija respecto de cuál puede ser la prioridad? Bueno, en términos de propuestas generales, yo integro una lista que lidera Martín Sargora, y venimos hablando de qué representan cuidar los intereses de nuestra provincia, los recursos de nuestras provincias. En términos generales, estamos hablando de las modificaciones en el régimen tributario, es uno de los temas que va a estar en agenda, las modificaciones en el ámbito laboral, laboral, las modificaciones en cuanto a la coparticipación y a la distribución de los ingresos nacionales, sobre todo para equilibrar las desigualdades que hay entre las provincias y Buenos Aires y Capital Federal. Porque es un federalismo que a veces no se cumple en ciertos aspectos, ¿no? Es un federalismo que no se cumple justamente porque nosotros tenemos servicios que son mucho más costosos que en Capital y Buenos Aires por el hecho de que están subsidiados. Y eso sigue, eso está siendo en la actualidad y hay una coincidencia que es necesario hablar sobre esos temas y sobre lo que tenemos que estar atentos para que justamente no perjudiquen, no nos perjudiquen en esta distribución, ¿no?, o en esta modernización que se está planteando. Bien. Por eso, por allí se intenta decirle con algunos mensajes en este marco de propaganda política que no votamos por presidente o presidenta, sino que estamos votando por los intereses de cada uno. Claro. Porque en realidad eso nos aleja de lo que estamos eligiendo, que son los representantes de las provincias, ¿no? Nos pone en una situación de pasado o futuro, cuando en realidad lo que está en discusión es el presente. Y lo que necesitamos construir, porque necesitamos construir consenso, también se habla de la necesidad de generar consensos para resolver todos los problemas que Argentina tiene que enfrentar y llevarle mejor calidad de vida a los ciudadanos. Entonces, estos temas, como planteados así, nos distraen del presente y del esfuerzo que tenemos que hacer para trabajar en beneficio de todos, ¿no? Le hago una consulta en su condición de riocuartense, sabemos de su trabajo en la Defensoría, en la CNAF, como profesional, inclusive ahora como candidata también, entre tantas otras actividades que ha desempeñado. Y es una consulta barra opinión personal, permítame, ¿no le queda la sensación de que las listas para candidatos han tenido poca participación de la gente del centro sur de la provincia de Córdoba? ¿Es como que la capital o la primera capital ha concentrado todo? En nuestro caso yo creo que hemos roto esa regla porque la lista está integrada con un criterio federal. Así como es lo que vamos a plantear a la nación, se ha hecho puertas hacia adentro. Si miramos la constitución o la conformación de la lista, bueno, yo estoy en el quinto lugar, que pertenezco al sur de la provincia. Hay gente representando los distintos puntos de la provincia, de Villa María, de Jesús María. Sí, hay de Córdoba, pero hay de otras partes de la provincia. Bueno, ¿formará parte también de la eterna pulseada que tenemos la gente de centro sur, o sobre todo del sur, con los capitalinos? Forma parte, pero creo que nosotros hemos conseguido un espacio importante, interesante y expectante con relación a eso, a la conformación de la lista. La verdad que yo me siento orgullosa. También está Edgar Bruno, que integra esta lista. Laura, Laura, que es de Río Tercero, es decir, me parece que está distribuida en forma equitativa y ha sido un logro, bueno, también de nuestro esfuerzo, de nuestro trabajo como riocuartenses en relación de ordenarnos para trabajar en pos de lo que fue recuperar la municipalidad de Río Cuarto. En ese sentido, ese reconocimiento llegó y creo que representamos el sur de la provincia y con un lugar bastante positivo, altamente positivo. Bueno, como siempre decimos a todos los invitados, el tiempo es tirano. Las puertas de nuestro canal están abiertas para próximos encuentros, así que le agradecemos y mucho su tiempo por haberlo compartido aquí en nuestros estados. No, a ustedes por invitarme, siempre es un placer visitarlos. Bueno, así pasaba a la candidata a diputada nacional por Córdoba, Claudia Márquez, por la entrevista de Universidad de Informe.